Muchas gracias, señor presidente. Dos noticias, ayer una misma, en el sentido que, por ejemplo, la Iglesia había atendido un 25 más por ciento de pobres, es decir, hasta llegar a las 2.250.000 personas atendidas el año pasado. O los reiterados informes cáritas, a pesar de los comentarios del señor Montoro, donde se nos dice que la pobreza severa pasa ya de 3 millones o que somos el segundo país europeo con más pobreza infantil. He sido alcalde y concejal de Servicios Sociales y he visto problemas de las personas con asiduidad. En el ayuntamiento, que es la administración más próxima y a la que los ciudadanos se engomiendan cuando tienen situaciones desesperadas. Y en ese sentido, desde los ayuntamientos y desde otras administraciones, se conceden ayudas de emergencia por los diferentes servicios sociales, ya sea para pagar los recibos de agua, de luz o de calefacción, ya sea para pagar a un recibo de alquiler de la vivienda, o ya sea simplemente para comprar comida. Pero si ese ciudadano tiene deudas pendientes, impuestos municipales, ya sea el IBI o el impuesto de recogida de basura, o ya bien sean multas, se produce un absurdo administrativo. Es decir, una concejalía le concede la ayuda y, seguidamente, la concejalía de Hacienda del Ayuntamiento le embarga inmediatamente esa ayuda o directamente no la llega a recibir. Con lo cual, una parte importante de estas ayudas sociales no cumple en el fin para el que fueron hechas y, en cambio, solo sirven para saldar algunas deudas que el ciudadano pueda tener con esa administración. Datos como estos deberían hacernos reflexionar y, por eso, lo que proponemos es una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto del artículo 607, en el sentido de que sean inembargables las ayudas sociales otorgadas por las Administraciones públicas, a pesar de que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que, de este modo, estas personas puedan ser adjudicatarias de estas ayudas convocadas por las Administraciones públicas, ayudas de emergencia social. En definitiva, lo que pedimos es que confluyamos todos los grupos para aprobar esta proposición o alguna muy parecida que, en definitiva, va a favor de la gente y que no supone un gran cambio legislativo que puede ayudar a muchas personas en situación de emergencia y que recordar que este acuerdo ya lo propusimos en su día en el debate del Estado de la Nación y el presidente del Gobierno se interesó por este acuerdo y, posteriormente, la vicepresidenta también nos hizo llegar que estaban interesados en hacer esta modificación legislativa. Por eso, confío que esta vez el Partido Popular aprobará una proposición de compromiso eco que, en definitiva, puede ser muy útil para las personas que atraviesan situaciones muy complicadas. En ese sentido, decir que presentaremos una transacción con la enmienda que nos ha hecho el PSOE en el sentido de añadir un punto C para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a impulsar, además de esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que impuse también una modificación legislativa consistente en introducir una excepción en cuanto a la actual regulación del artículo 13.2e de la Ley General de Subvenciones y de la Ley 38.2003 de 17 de noviembre y su desarrollo reglamentario efectuado mediante Real Decreto 887.2006 de 21 de julio, artículo 18, en el sentido, reitero, de que las personas que no se encuentran corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias puedan ser adjudicatarias de ayudas sociales convocadas por las diferentes administraciones públicas. Muchas gracias.